Porque el Centro de Recursos para el Análisis del Conflicto presentó hoy el informe de acciones de las ofensivas de las FARC y de las Fuerzas Armadas en lo corrido del cese al fuego unilateral. Informe que ratifica lo dicho por la Defensoría del Pueblo y por el Ministro de Defensa de una reducción sustancial de víctimas en el país. Luego de completarse el primer mes de vigencia del inicio de las medidas de desescalamiento del conflicto acordadas entre el gobierno y las FARC, las acciones ofensivas de esta guerrilla y de las Fuerzas Armadas en contra de las FARC se han reducido a los mayores niveles vistos en la historia del conflicto armado. Así lo señaló el informe del Centro de Recursos para el Análisis del Conflicto. Hubo dos eventos violatorios del cese al fuego unilateral. No registramos ninguna acción ofensiva por parte de la Fuerza Pública en contra de esta guerrilla. Y insisto, un nivel de víctimas bajísimo. Se trata solamente de dos personas que han resultado heridas en una de esas acciones de las FARC, dos civiles y seis combatientes, tres de la Fuerza Pública del Ejército Nacional y tres de la guerrilla que han muerto en enfrentamientos armados. Es un nivel bajísimo. Frente a los promedios mensuales en periodos anteriores de cese unilateral al fuego de las FARC, se registró una reducción del 81%. Adicional a esta cifra, el informe muestra que en el periodo de análisis no se registraron accidentes con minas antipersonales, cuya instalación haya sido atribuida a las FARC. Si se la compara durante los cinco meses de cese unilateral al fuego, desde mediados de diciembre hasta finales de mayo, también hay una reducción sustancial de cerca del 85% en las acciones, frente a un mes promedio de esos cinco meses y del 50% en las víctimas. Situación que desde 1974 no se veía en cuanto a la reducción del número de víctimas de combatientes y de la población civil, que marcaron de manera determinante la actividad cotidiana de la ruralidad de Colombia y que muestran que es posible, según el director de la CERAC, con hechos reales construir el camino verdadero para la paz.